Sí, está subido, todo está subido Primera Hiciste para el costado y para adelante Y ahora hace lo de Soltar un poco el embriague Y apretar el acelerador ¿Te acordás? El freno no, soltalo ya Si, soltalo, no pasa nada porque está en cambio Que no venga nadie Claro, ¿no? Importante, detalle Detallito Dale, dale, dale Sí, sí, sin miedo Soltar el embriague, saltar porque está genial ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!